Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Isa Lee de la web Dieta para Diabéticos y en esta oportunidad quiero hablarte de las principales características de una dieta para diabéticos. La cantidad de cada tipo de alimento que deberás comer dependerá de tu dieta, peso, con qué frecuencia haces ejercicio y otros riesgos existentes para la salud. Sin embargo, hay algunas recomendaciones generales y muy confiables para que te guíes. Primero, granos, verduras y legumbres con almidón. Seis o más porciones al día. Alimentos como el pan, los granos, las legumbres, el arroz, la pasta y las verduras con almidón están en el fondo de la pirámide debido a que deben servir como la base de tu alimentación. Es muy importante elegir alimentos con bastante fibra. 2. Verduras, hortalizas, 3 a 5 porciones por día. Escoge verduras frescas o congeladas sin salsas, grasas ni sal agregadas. 3. Frutas, 2 a 4 porciones al día. Escoge las frutas enteras con más frecuencia que los jugos, ya que tienen más fibra. 4. Leche, 2 a 3 porciones diarias. Escoge leche o yogur bajo en grasa o descremados. El yogur contiene azúcar natural, pero también puede contener azúcar o edulcorantes artificiales agregados. 5. Carne y pescado, 2 a 3 porciones diarias. Consume pescado y carne de aves con más frecuencia. Selecciona cortes magros de carne de res, ternera, carne de cerdo o animales de caza. Recorta toda la grasa visible de la carne. 6. Grasas, alcohol y dulces. En general debes limitar la ingesta de alimentos grasos, sobre todo aquellos ricos en grasa saturada como la hamburguesa, el queso, el tocino y la mantequilla. Si decides tomar alcohol, limita la cantidad y tómalo con una comida. Te comento que todos los pacientes de diabetes tienen que aprender algunas cosas para el manejo de la diabetes, las cuales ayudarán a evitar problemas y la necesidad de atención médica. Sabiendo esto, seguro quieres mucha más información acerca de la diabetes y su tratamiento, ¿cierto? Entonces haz clic ahora mismo en el enlace de la descripción para visitar mi web dietaparadiabéticos.org, donde además estoy otorgando completamente gratis un reporte con las mejores recetas para diabéticos que encontrarás en internet. Además, mantente actualizado con todo lo que se refiere a la diabetes tan solo suscribiéndote ya mismo a mi canal de YouTube. ¿Cómo? Haciendo clic en el botón suscríbete en el video ahora mismo. Muchas gracias por ver este video y no te olvides que la mejor información de la diabetes y el reporte gratuito con las mejores recetas para diabéticos las encontrarás únicamente haciendo clic en el enlace de la descripción. Saludos y nos vemos en el blog. Gracias. Gracias.